Oh, 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 oh Eraste una vez en el pueblo de Jiquilpan Donde hay devoción para la Virgen Lupita Y una fin finita que va de esquina a esquina Desciende su dicha al bendecir una familia Nace una niña, linda criaturita De cara bonita y nariz respingadita Que el mundo se dio cita por primera vez En un verano del año 76 Claro color de piel y aspecto muy sano Era la más chica de los albaresquianos Ella y nueve hermanos son la fortaleza Del matrimonio que formó don Jorge y Teresa Ella por ello reza, el comida pone en mesa Hacen imposibles para que ellos bien crezcan Historia pintoresca que llegará hasta Roma Este es el relato de Liliana la Loba Y ella fue siempre tan diferente Gustaba de andar en otro tipo de ambientes Cosas de valientes de cuando adolescente Montar a caballo y andar en los palenques Y ella es una señora de respeto Y eso lo ha ganado a través del tiempo Andar en las apuestas fue su pasatiempo Y ahora ella es madre del tiempo completo Los días transcurrían, ella crecía, crecía Descubriendo cosas que antes no conocía Apenas una niña disfruta de su infancia De andar en patines en el cine Venecia Domingos de iglesia y parte mayor del tiempo Iba a estudiar para aquel viejo colegio El tiempo se fue recio y pasó a la adolescencia Dijo su inocencia y se puso busa Una plebe chula que se hizo escaramuza Y costumbre de cachucha, de botas y charros Frecuenta cabalgatas, pues adora los caballos También a los gallos donde quiera que se apueste La vieron triunfar varios días en el palenque Siempre con suerte, siempre con chamba Fiestas de noviembre atendiendo las terrazas Y ahora puedes ver en Emilia los micheladas Y ella fue siempre tan diferente Gustaba de andar en otro tipo de ambientes Cosas de valientes de cuando adolescente Montar a caballo y andar en los palenques Y ella es una señora de respeto Y eso lo ha ganado a través del tiempo Andar en las apuestas fue su pasatiempo Y ahora ella es madre de tempo completo Año del 2000 se fue a dar un tour Buscar buen trabajo como lo hacen los del sur Y se va, ahí va, se va para el norte Seguro regresa, hay muchos que le importen Etapa compleja, los deja y se aleja Decisión que elige al irse por guardar las tejas Se va y regresa por cuatro años Más cuánto pasa, el tiempo que es muy sabio Y hoy ya volvió a estar junto a su raza Con toda su familia Cerquitas de casa Y ella por aquí es bien conocida Y aunque sea mayor sus gente nunca la descuidan No te preguntes, su fama es de amiga Y de buenos carniceros es su dinastía Hermanas distinguidas y un carnal pediatra De todos dio la mata porque hasta un obispo en Wildland Y ella fue siempre tan diferente Gustaba de andar en otro tipo de ambientes Cosas de valientes de cuando adolescente Montar a caballo y andar en los palenques Y ella es una señora de respeto Y eso lo ha ganado a través del tiempo Andar en las apuestas fue su pasatiempo Y ahora ella es madre de tiempo completo Año 2014 me convertí testigo Y un amigo de la señora Que ahora aquí le escribo Y de cora le dedico Pa' ella y sus hijos Siempre perdurará como el amor al infinito Tatuado manuscrito en uno de sus brazos Y en el otro ¿Quién son? Su regazo Va para Emiliano, Valentina y Lupita Pa' que sepan lo grande que fue su mamita ¡Ainorgen! ¡Gracias! ¡Gracias!